buenas tardes y buenos días para nuestros amigos buenos días buenas tardes bienvenidos está mejorando cada vez más una pregunta se aprende se ha prendido mi aire se nota no estás bien ok ok bien gracias hola a todos buenos días buenas tardes con las noches otra vez más y seguimos aquí en nuestra situación así la vida es la situación pero también en este momento estamos viviendo en algo especial y pensamos mucho muchas cosas muchas noticias todo eso y creo que estamos mucho aquí en la cabeza en la mente y eso realmente no nos ayuda tanto a veces sí pero la mayoría del tiempo no ayuda mucho nos da preocupación nos da miedo nos da todo entonces hoy día quiero hablar de de aquí a la ley puedes poner esa el foto y primer foto que esto y estamos vamos a hablar de la cerradura a 14 aquí si está en el fondo de las costillas lo tenemos estos costillas para que al fondo podemos sujetar 14 14 y 14 y 14 es uno de nuestros especialistas mentales entonces nos ayuda y la energía baja de la cabeza hacia abajo no aquí es el aquí se nota en el dibujo debajo del dibujo 14 llegó al y todo un trabajo de la cabeza desde el marco 15 y nos ayuda a mantener ese equilibrio como pensamos, también de digestión, como comemos, como absorbamos lo que comemos y lo que bebemos. El 14 es también sustento, es la digestión. La digestión no solamente de las comidas, pero también del mundo, como digerimos lo que vemos, lo que encontramos. Ahora, eso es muy importante. ¿Cómo digerimos la situación ahora? ¿Cómo pensamos en eso? El 14 también es el comienzo del ser humano. En el 13 tenemos al espíritu y después bajamos aquí al 14, a las costillas. El espíritu, la energía universal llega hasta aquí y entra en el ser humano en los 14. Entonces, todo que sea ser un humano en este mundo, en esta vida, empieza aquí, comienza aquí. Y cómo vamos en la vida. Es el, está entre el cielo y tierra. Tierra encontramos aquí en la ingle, es 15. Si tenemos cielo y tierra, aquí estamos entre los dos. ¿Ale? ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Puedes poner la foto del campo ahí? ¿El otro? ¿El campo? Sí, esto. El horizonte. He estado pensando en eso, ya que es entre, que la línea entre el cielo y el campo. Es mi campo acá en Arizona. Pero se ve, ahí encima tenemos el cielo, el cielo físico, pero también el cielo de la cabeza, ¿no? El espíritu. Y abajo tenemos la tierra y el agua. Es el cuerpo también. So, aquí nosotros, como pensamos, como vemos, nuestro perspectivo está aquí en 14. ¿Cómo vemos? ¿Qué es nuestra relación entre el cielo y la tierra? Y si estamos, no sé cuál es el sonido de esto. ¿Se escuchan? Creo que es el aire, sí. Escuchamos. A ver. Un momentito. No, no, no sé qué es. Es como es. Es como es. Exacto. Gracias. Es la introducción a lo que quería decir de 14. Cuando estamos, y mientras tanto, podemos sujetar 14. No sé si lo dije. Se puede sujetar bien fácilmente, como es cómodo, si estás acostado, tumbado, si estás sentado o a pie, se puede sujetar. Y cuando está estancado, cuando la energía no baja aquí, se vuelve hacia arriba. Y entonces estamos estancados en los pensamientos, ¿no? Y lo que quiero, y cómo es el comienzo del ser humano, del estilo de vida, y también de mis deseos, todo lo que quiero. Quiero tener eso, quiero comer eso. Y está bien todo eso, ¿no? Y quiero también tener razón. Y si no consigo lo que quiero, por ejemplo, tengo que convencer a alguien que tengo razón, o tienes que hacer así, no como haces, todo eso. O no quiero estar en la casa por dos, tres meses. Y entonces, todo eso es mi pensamiento, ¿no? Es como es, como dijo Ale. Es como es. No tengo que estar frustrado, naturalmente. Claro que, de vez en cuando, estamos frustrados. Pero hay que estar consciente. Ah, es mi percepción. Es mi perspectivo. Como estoy viendo al mundo, a mi mundo, al universo, que es mi perspectiva. No, es como es. Mary Burmeister lo dijo miles de veces. Es como es. Y todavía, después de casi 40 años, estoy pensando, ¿qué significa? Es como es. Y llegan situaciones, no me gusta eso. Ah, es como es. Pero realmente, en el corazón, tengo que, para mí, tengo que pensar en eso. ¿Cómo estoy reaccionando yo? No simplemente decir, es como es. Es fácil decirlo. Pero estar en eso es así. Y con 14, cuando 14 está en armonía, la energía se puede bajar. La energía puede subir. Es la línea, es el horizonte. Horizonte también tiene que ver con la palabra ámbito. Y los dos significan también como encerramos las cosas. Y 14 es eso también. Cuando en 13 todo está sin límites. En 14 todo está limitado. En la mente tratamos, intentamos entender. Es la comprensión. Y comprensión es, hmm. Se pone mucho esfuerzo para, y encerramos todas las posibilidades. En la naturaleza, todo es posible. Todo, todo, todo. Pero pensamos en cosas. Hace unos minutos, Chus y yo estábamos hablando de eso, ¿no? Es como es y todo es posible. A pesar de, yo pienso de otra forma. Entonces, para estar de acuerdo con el universo, es mejor soltar la línea de la cintura aquí. Todo se pone más suave, más simple, más fácil. No siempre enfocar en todos los detalles. Sino en el uno. Con el nombre de eso, somos uno. Somos partes del uno, pero somos uno. Y cuando nuestro foco va para los detalles, perdimos, nos perdimos en el bosque. No sé, ¿dónde estamos en el uno? Que soy parte del uno. Wow, tenemos amigos en la línea. Tiene de mí. Ya, ya se fue. Bueno. Nuestro foco se ha cambiado en el uno, no solamente en las partes. Otra forma de armonizar 14 es simplemente sujetar el dedo anular. Si es más cómodo para ustedes, para ti, se puede sujetar el dedo. Hay muchas formas siempre. ¿Dónde estoy en el universo? Shin Shin Jitsu siempre está, siempre habla de relaciones. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién estoy en este mundo? En este universo. ¿Dónde estoy con mis amigos acá? Con Ale, con Chus y con todos ustedes. No tengo que convencer a nadie que mi punto de vista es lo mejor, es el único. Estoy como estoy, es como es. Todo está bien. Y yo, como Mary siempre dijo, tengo que recordarme muchas veces al día. No es automático, no es simple decirlo, pero hay que practicar. Igual que como practicamos sujetando las cerraduras o los dedos. Hay que practicar como pensamos, ¿no? ¿Dónde está el foco? Me acuerdo mucho cuando Mary me dijo, no nos dijo, pero a mí me dijo directamente que un estudiante, un alumno de Shin Shin Jitsu se ha quejado. Mary, hago autoayuda horas y horas al día y no estoy mejorando. Sigo con mis proyectos. ¿Por qué? Y Mary dijo, hay que cambiar aquí. Y no es automático, no es mágico. Todo es mágico, pero no es mágico. Tenemos que practicar, no solamente con sujetar, no solamente con palabras, pero en la mente. Y eso nos ayuda. Como dije, es uno de los especialistas de la mente. Y otra cosa, cuando quiero tener todo lo que quiero. Entonces trato de convencer a otra persona. Entonces estoy tomando la responsabilidad de esa persona. No es que quieren cambiar, pero yo quiero que cambie. Y una vez que tomo la responsabilidad de otra persona, es más equipaje en los hombres, ¿no? Más, más, más. Yo soy el único. Yo soy mi responsabilidad, no de otras personas. Puedo compartir, si me preguntan, puedo compartir, puedo ayudar. Pero no es de mí, no. Cada por sí mismo. Es su. Es su estudio de vida. Y hablamos de la línea de la cintura catorce. Pero no es línea. Otra cosa que hacemos en la mente. No hay línea. El cielo está ahí. Es nuestro punto de vista. Estoy mirando al horizonte. Es mi punto de vista. Si cambio mi posición en la tierra, cambia el punto de vista, cambia el horizonte. Entonces, es flexible. El cielo está ahí. La tierra está ahí. Yo estoy entre los dos. Yo estoy conectando. Puedo conectar o puedo separar. Prefiero conectar. Y también, ¿qué más es catorce? Ahí encontramos aquí ese músculo que se llama diafragma. Está ubicado ahí, entre catorce. Y la diafragma es muy importante. Nos ayuda a respirar. Sin diafragma, cuando respiramos, nos ayuda a que late el corazón también. Entonces, cuando respiramos, no late el corazón, se termina todo. Entonces, es muy importante por eso también. Y también, del cuerpo, aquí, el cuerpo físico, aquí tenemos muchos órganos que nos mantiene. El estómago está ahí, al centro. Tenemos el vaso, el páncreas. Y al otro lado tenemos hígado y vesícula. Y al fondo, hacia atrás, pero en la misma línea, tenemos los riñones. Esos son los órganos que nos limpia. Ya son filtros muchos. Eso es parte de la energía de la regeneración y nos ayuda a limpiar, purificar el cuerpo físico. Entonces, ese catorce, esa línea de la cintura, muy importante, como todos. Como Mary siempre dijo, después de explicar algo, una página en los textos, siempre dijo, Esta función se puede utilizar siempre, por todos los días del cable para recargar la batería. Esto es especial. Y al próximo, esto es especial. Y al próximo, esto también. Todos tienen sus poderes, sus significados, sus funciones. Y cada es importante. Pero creo que aquí, en la línea de la cintura, es muy importante. Por eso. Porque nos ayuda a que la energía baja, la energía que nos crea, la energía de generación, y nos ayuda a vaciar, soltar el cuerpo y los hombros, la cabeza, soltar los hombros. Y al otro lado, nos ayuda a que la energía, esa energía de regeneración, nos purifica. Y si esto, también, sujetar el dedo no es cómodo, quieres hacer otra cosa. Ale, puedes poner el otro, el otro foto. Sí, sí. De nada. Esto. Ponemos, podemos sujetar aquí en el codo, como está en el dibujo. Y el otro, la otra mano, que va al muslo. Del otro lado. Entonces, estamos sujetando el codo izquierdo y el muslo derecho, como está dibujado ahí. Eso también ayuda a liberar la línea de la cintura. O simplemente los dos codos. Entonces, tenemos muchas formas. Y hay otra más también. Como estamos hablando de mi voluntad, podemos armonizar mi voluntad con la voluntad que es aquí, 12. Podemos sujetar con una mano, 12, que está en el cuello, por la mitad del cuello, y la otra mano, en el mismo lado, en 14. La voluntad, o nuestra voluntad, ayuda a armonizar mi voluntad. Entonces, ya tenemos cuatro, cinco, cinco posibilidades de armonizar. Cualquiera que te gusta, que te conviene, que te convenga, se puede utilizar fácil, fácil. Y también hay que cambiar aquí. Eso olvidamos a veces. Entonces, para mí también yo siempre aprendo de las palabras eso he mencionado antes esa palabra ámbito horizonte, ámbito ámbito también parte de la ambición es también parte de mi yo quiero que es importante claro que cada de nosotros queremos algo queremos avanzar en la vida en el mundo queremos comer queremos mucho pero no es solo esto eso es el estilo de vida y no hay que olvidar que somos parte del universo que vivimos entre el cielo y la tierra entre la cabeza y los dedos del pie entre espíritu y el cuerpo ahí está la mente el cuerpo funciona mucho mejor cuando el espíritu llega no no somos solamente cuerpo nuestra motivación es el espíritu eso podemos siempre estar consciente de esto de calmar la mente sujetar el dedo a esto organizar la línea de la cintura ser parte del todo del uno en este tiempo yo lo veo también cuando salgo de la casa para hacer las compras y la gente piensa mucho en sí mismo nosotros todos hacemos eso entonces para mí el trabajo es ser consciente cuando lo hago soy parte del uno soy parte del universo soy uno con toda esa gente y hay que estar consciente de ellos estar más bondadoso ¿no? a mí también espero que donde estés ahora que todo está bien quizás puedes salir de la casa que maravilla ¿no? estar libre en el mundo pero también estar consciente de los demás estar consciente gracias Ale gracias Ian gracias Chus por estar muchas gracias y gustaría preguntar si Chus gustaría de hablar algo para complementar que vamos a oh Chus tú puedes decirlo yo agradecer el 14 porque aunque he estado contestando preguntas muchas gracias a los estudiantes por ese interés en saber qué pueden hacer para aprovechar esta oportunidad para preguntar por eso estamos aquí a veces los instructores o los tres para ayudaros me ha encantado el 14 me ha ayudado a acabar mi digestión y es una cerradura esencial para el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene muy agradecido Ian gracias fue ayer tú hiciste no ayer y no la semana pasada la semana no pero ayer en inglés no sí en inglés siempre estamos hablando de la misma cosa pero no sé lo que dice en inglés ya ni me acuerdo ya ayer fue ayer tremendo es como es y fue como fue sí sí el 2 hice pero pero muchas gracias porque si hoy el día no alineamos nuestra voluntad pequeña con la voluntad de la vida sí vamos a vamos a tener muchos problemas siempre estamos problemas mentales problemas digestivos y en el mundo mucha dificultad y acumulaciones sí y otra cosa ahora me hiciste acordar la relación entre 2 que hiciste ayer y 14 porque 2 que está ubicado aquí 2 habla de a través de los ojos del creador entonces es es semejante al 12 es como ve el creador como es el universo es estar para para salir de tu propio punto de vista a ver como cuál sería el punto de vista de otra persona y cuando no tenemos este otro o cuando estamos estancados aquí en 14 se pone muy tenso ¿no? y el 2 también se pone tenso cambia ¿no? hay una relación siempre es como como estoy viendo al mundo como estoy viendo mi vida es buena lección ¿no? para todos muy buena para todos desde la eternidad sí 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 y Chus ¿quieres hablar de lo que viene o no? ah bueno hemos estado hablando los tres y en Margaret y yo y con Ale de cambiar el horario y ponerlo a lo mejor un poquito más tarde ahora que la gente está trabajando y hemos decidido probar a hacerlo a las 7 a ver si entonces dos horas más tarde dos horas más tarde dos martes mismo día pero a las 7 os avisaremos a los que os apuntáis a estos seminarios probaremos a ver aunque hemos dicho muchas veces que estamos aquí hay el número de personas que haya y estos vídeos se van a colgar en YouTube inmediatamente podréis verlos allí pero también es bueno recibir esta enseñanza así en el momento porque somos unos cuantos conectados y eso tiene un efecto entonces por eso vamos a ver si es un poquito más afín ahora la gente se mueve más come más tarde sale de casa aunque esta hora no es de salir porque hace calor en España pero si es una hora a lo mejor en que todavía no se ha acabado de comer y todo eso bueno veremos a ver ¿no? hacemos la prueba probaremos sí probaremos y estar aquí en vivo en vivo en vivo con vosotros es es una felicidad han preguntado que yo no he visto la pregunta estaba hablando a las 7 de España o sea que para Argentina y ¿qué hora sería? las 2 eso sería un poquito cuestionable ¿no? en Brasil es 2 de la tarde las 2 de la tarde y a lo mejor es justo en medio de la comida a lo mejor no podemos hacer cambios no pasa nada 12 en México 12 en México nos están diciendo en México las 12 y las 2 en Argentina bueno podemos darle otra vueltecita ahora nos vamos a ver nosotros vamos a seguir con esto o yo pienso que puede ser un problema para nuestros compañeros de de América el ponérselo a la hora de comer sí hay tantos de nosotros en todo el mundo que están estamos chocando claro es complicado entonces quizá tengamos que dejarlo tengamos que dejarlo a las 5 bueno hay solamente 24 horas al día sí sí es complicado pero se cambian ya de donde estés que son las 4 en Alemania que no hay problema en Chile la una aquí es muy temprano para mí pero vamos a ver muy bien y vamos a informar a ustedes si dicen cuando hay voluntad sí eso es lo bueno muy bien muchas gracias a todos muchas gracias Ale muchas gracias muchas gracias gracias platique correcto platique sí muy bien platique estás estudiando sí bien 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 tengo que estudiar también ok chao gracias adiós 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 no 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 no